Hola a todos, soy de mi canal y te voy a enseñar como suscribirte a youtube Existen dos maneras, la primera es de tu cuenta de youtube y la segunda es de algunos de mis comentarios de una publicación mía La primera forma es, te metes a la pagina de youtube, entras, ingresas con tu cuenta Verifica que hayas entrado, muy bien Ahora lo que vas a hacer es irte al buscador, buscar mi nombre a mykittylooksupacketdesign Y le pones a cualquiera de mis videos, una vez que haces uno de mis videos, te vas a poner la palabra suscribirte o un like Le puedes dar like o suscribirte y listo, ya está Así tan fácil es La segunda manera de suscribirte es por forma de facebook, te vas a mi pagina y buscas uno de mis comentarios Y le presionas en algún link que yo ponga en algún comentario de color azul Ya está en el video y le vas a poner un like o en la palomita ahí para que se te despegue la opción de suscribirte Ya sea para suscribirte o dar un like, te voy a pedir que ingreses Obviamente vas a poner tu email o tu teléfono, tu cuenta de youtube, tu password, tu contraseña Y ya que estás adentro le vas a hacer el mismo proceso, suscribirte y de paso un like si te gusta mi video Y listo, eso es todo, espero que te haya gustado Tan fácil es suscribirte a mis cuevas Esto es a mykittylooksupacketdesign Recuerda que si quieres ver mis videos completos, suscríbete a mi canal y sígueme en mis otras redes sociales Espero lo disfrutes y sígueme en mis otros videos Hasta la próxima